Música Encendido el alumbrado de la Feria de Calonge. Ha comenzado esta feria en este núcleo de población de Calonge, donde la alcaldesa de la localidad ha encendido el alumbrado y durante estos cuatro días se podrá disfrutar de bailes, juegos y distintas actividades en este núcleo de población. Del 21 al 24 de julio se celebra esta Feria de Calonge con una importante cita, los torneos de bolos referentes en muchos campeonatos a nivel andaluz e incluso estatal. También habrá actuaciones de diferentes academias de baile de la localidad y también el cantante Juan Jesús, que estará presente en las fiestas de Calonge. Durante estos cuatro días se podrá disfrutar en este núcleo de población. Pues muy buenas noches, queridos palmeños, queridas palmeñas. Ya por fin empieza la Feria de Calonge. Una feria para divertirse, para pasar ratos en compañía de los amigos, de la familia y de todo el que quiera venir aquí. Porque venir a Calonge es venir a disfrutar, a compartir con nuestros vecinos y vecinas buenos momentos. Y qué mejor momento que esta magnífica feria. Una feria que nosotros queremos agradecer, por supuesto, a los vecinos de Calonge, que son los verdaderos protagonistas, pero también a todas las personas que la hacen posible. Y efectivamente, esta feria es posible gracias a empresas como Dodica, que ya por fin ha terminado de arreglar el tejado de este centro de participación ciudadana. También gracias a los operarios del ayuntamiento, a los empleados de limpieza, de jardinería, a todos los técnicos que han hecho posible que esta magnífica caseta esté aquí para disfrute de todos los vecinos, de todos los visitantes. Y sobre todo, por el magnífico programa de actividades que los vecinos de Calonge, con su presidente a la cabeza, nuestro querido Modesto, este hombre aquí, que está RQR siempre luchando por que el Calonge lo pase bien, lo disfrute. Bueno, pues un magnífico programa, yo desde aquí quiero felicitar a los grupos de baile, aquí van a venir los tres magníficos grupos de baile que tenemos en Palma del Río, empezando por Volver a Nacer, por Alma Flamenca, de nuestro querido Sergio, y por Palma Compá. Es decir, vamos a tener tres días para disfrutar del baile, porque eso es la feria, la feria es disfrutar bailando, cantando, compartiendo buenos momentos, pero también tenemos un pedazo de cartel con nuestro querido Juan Jesús, que lo vamos a disfrutar. Darle la enhorabuena a Juan Jesús por sus éxitos y recientemente por haber grabado ese magnífico single con Maki. Pues por todo esto, por todas las personas que hacen posible las ferias, por todas las empresas, por todos los operarios, los técnicos, y sobre todo por esta asociación de vecinos, que desde aquí quiero felicitarle con su presidente a la cabeza, Modesto, pues que esto es convivencia, esto es civismo, esto es pasarlo bien y esto es hacer pueblo y ciudadanía. Por lo tanto, como alcaldesa, decirle a los palmeños y a las palmeñas que vengan a la feria de Calonge y sobre todo a los vecinos de aquí que disfruten su feria, que nos lo vamos a pasar de maravilla y que nos van a doler los pies de tanto bailar. Así que cuatro días por delante para disfrutar de la feria de Calonge. Y yo le voy a pasar la palabra a nuestro querido Modesto, que está siempre a pie de cañón RQR, haciendo que sus vecinos tengan todo lo que necesita Calonge, que es una buena convivencia, unos buenos servicios públicos y su ayuntamiento siempre aquí apoyándolo en todo lo que necesita. Así que, Modesto, cuando quiera. Pues muchas gracias, Esperanza. Pues nada, yo decir que invitamos a todos los palmeños a nuestra fiesta, que tenemos cuatro días por delante intensos, sobre todo para los más pequeños, con montones de actividades. Mañana tenemos un gran campeonato de bolos, os invitamos que vengáis a conocer esta actividad, que es un buen deporte y la verdad que os invitamos a que lo conozcáis. Traslado a Esperanza, que se dé a conocer en Palma de Río este deporte que mueve muchos deportistas. Este fin de semana hemos estado en Jaén, hemos competido la selección de Córdoba con Jaén y queremos que nos invitéis a que conozcáis este deporte. Y nada, hay muchas actividades y sobre todo el domingo tenemos la fiesta del agua que se lo van a pasar en grande los chiquillos. Y nada, sin más, paso la palabra. Que vengáis. Pues yo recojo ese guante, Modesto, y vamos a seguir impulsando los bolos, porque además es un elemento de identidad que caracteriza a Calonge y lógicamente los palmeños pues nos sentimos muy orgullosos de tener señas de identidad y esta es una de ellas. Recojo ese guante, por supuesto, y decir lo mismo, palmeños y palmeñas, aquí está la Feria de Calonge, vamos a disfrutar, vamos a pasarlo bien y vamos a bailar muchísimo, que eso es la feria, baile y buen vino, lógicamente. Muchísimas gracias. En esta tradicional Feria de Calonge vamos a poder disfrutar de juegos de torneos tanto infantil como adulto, juegos de pasa tu gola, salva tu globo, juegos de pañuelo y de la esponja con los distintos pequeños de la localidad. Desde ahí pasaremos a las noches amenizadas por la música y el baile y también se podrá disfrutar de numerosas actividades como puede ser una paella para todos en uno de los días de Feria. Les invitamos a todos a disfrutar de estos cuatro días de Feria en el Calonge. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!